Audiovisual Clips Hablaremos esta noche de ordalías, del juicio de Dios. No sé si alguno de ustedes ven la serie de esta, Gang of Thrones. Sí, los mismos que fueron al Palmar ahora le dicen que vieron la serie. Yo la veo siempre y nada más. Sí, la ven, siguen todas las personas. Allí hay, cada tres, cuatro capítulos hay una ordalía, hay un juicio de Dios. Generalmente sucede que lo acusan a cualquiera de cualquier cosa, porque así sucede. Entonces, en esa serie, es una serie de ficción, por suerte en la vida real esto no pasa. Pero acusan a un tipo, qué sé yo, entonces, ¿cómo se defiende? No, ni con abogado ni nada. Juicio de Dios, ordalía. Que es una pelea, una pelea muerta entre el acusado y algún otro. Y en caso de litigio, entre los dos litigantes. Y en caso de que el acusado sea un señor o muy grande o poco poderoso, puede designar un tipo. Bueno, de esto hablaremos hoy, de la ordalía. Y aquí tenemos datos, historias acerca de estos juicios, que servían a veces para demostrar la inocencia, pero en general para determinar una culpabilidad. Dice el cronista, dice nuestro cronista, que en este caso es Voltaire, nada menos, que el origen de las ordalías se ha perdido en la noche de los tiempos, pero que era corriente en los pueblos primitivos y en la Edad Media tomó importancia y formó parte de la civilización occidental. Eran varios los sistemas que se usaban para las ordalías. Lo más común era, como he dicho, la prueba del combate singular, ¿no? Bueno, el acusado debía demostrar su inocencia combatiendo y triunfando. Si ganaba era inocente, si perdía, no. En algún caso, como he dicho, podía delegarse la lucha, mandabas a otro, pero en realidad lo que hay que decir es que esta delegación, mandar a otro, era incompleta, porque si el tipo perdía no lo mataban a él, si tu representante perdía no lo mataban a él, te mataban a vos. Así que lo delegabas hasta por ahí nomás. Terminaba la pelea, te liquidabas. Una ordalía no muy frecuente era la que se efectuaba por medio del veneno. Atención, amigos. En Mantua y en Siena se conocieron episodios que dieron cuenta de este procedimiento. Había distintos matices, pero funcionaba más o menos así. Si vos tomabas veneno, si el acusado tomaba un veneno y el veneno no lo mataba velozmente, tenía alguna esperanza. Te daban veneno. Si el veneno te liquidaba enseguida, bueno, ya, ya eras culpable, te morías. Pero si tardaba, y el tipo se retorcía pero no se moría, de ese modo al parecer daba cuenta, al menos de una fortaleza notable, y se le daba un antídoto. Tenían preparado un antídoto, tomaba el antídoto, el antídoto no, el antídoto. Y chau. ¿Chau qué? Estoy saludando a una persona que se acaba de marchar. Pero la verdad es que muy pocos resistían la violencia de los venenos italianos, que son los mejores del mundo. Los mejores envenenadores del mundo son italianos. A veces se utilizaba también la curiosa prueba del pan y el queso. Esta me gusta. Mire cómo era. El preso, el acusado de un delito, debía comer cierta cantidad de pan y queso. Y los jueces decían que si era culpable, Dios enviaría a uno de sus ángeles para apretarle el cogote de modo que no pudiese tragar, que no pudiera seguir tragando, ¿no? Y esto sucedía casi siempre. En realidad no es que venían ángeles, pero si vos te empezás a comer diez kilos de pan con ocho de queso, empezás a notar que te cuesta tragar. Entonces yo a los ángeles, los ángeles, los ángeles culpables, chao, te mataban. Pero si... Bueno, si se tragaba muchos kilos de queso, por ahí te perdonaba. No sé. Otra ordalía con alimento que cita Voltaire es la del pan de cebada, que debía tragarse entero, si me permite la expresión. Y todos los que fueron sometidos a tragarse este pan murieron ahogados. Así que vayan conjeturando qué pedazo de marroco que sería aquel. Más efectiva era la prueba de hierro caliente. Era la más usada y la que mejor conocemos, ¿no? Parece que tenías que caminar con un hierro caliente en la mano. Unos pasos. Y luego te examinaban las quemaduras y... Bueno, si vos agarrabas a un hierro caliente y no te quemabas, eras inocente. Este hierro caliente muchas veces era sustituido por agua o aceite hirviendo o plomo fundido o alguna de esas bellezas. En los dos primeros casos, agua y aceite, la ordalía consistía en tomar con la mano un objeto pesado que estaba en el fondo de un gran recipiente con agua o aceite hirviendo. En algunos sitios se hacía pasar al acusado caminando descalzo sobre rejas de arado. Bien, lo mismo. Este fue el suplicio que le impusieron a la mamá del rey de Inglaterra, Eduardo el Confesor, que según parece superó la prueba, ¿eh? La vieja caminó sobre unas afiladas rejas de arado y Iné no se mosqueó la tipa. Así que clavado que era inocente. Salvo que se hubiera arreglado. La ordalía por el agua también era muy practicada. Muy simple, te tiraban al río. Te ataban, después de semana te tiraban al río. Pero aquí, mire qué detalle. Si te hundías, eras inocente. Si flotabas, eras culpable, porque se entendía que el agua acogía en su seno, con mucha especialidad, a las personas inocentes. Entonces trataban, al que veían que no flotaba, si iba al fondo, trataban de salvarlo, cosa que no lograban casi nunca. Un arzobispo, inomano de Reims, que recomendó mitigar un poco aquel ejercicio, atando una cuerda a cada uno de los que tiraban al río, para que lo pudieran traer a la superficie con mayor rapidez. Bueno, durante la segunda mitad, sería mejor, del siglo XII, el Papa Alejandro III prohibió los juicios de agua hirviendo, de hierro caliente, e incluso los duelos. Ah, muy bien. Un gesto civilizado. Después hubo un concilio que también prohibió toda forma de ordalía. El Papa Inocencio estaba terminado, Inocencio III, pero permitía los combates todavía. Pero no, nada, que lo tiramos al río, o lo que sea. Los defensores de la ordalía basaban su pensamiento en ciertos versículos del Antiguo Testamento, en los que algunos sospechosos de culpabilidad eran sometidos a una prueba consistente en beber una pócima preparada por los sacerdotes, y bueno, de este resultado se dictaminaba si el acusado era culpable o no. Voy a contar una historia, la historia de un señor Wilhelm de Croix, que era un tipo de Flandes, allá por el año 1150. Participó de un jolgorio ciudadano. Había en aquellos tiempos durante casi toda la Edad Media, y aún hasta en nuestras épocas, por ahí hay cosas parecidas, unos días de jolgorio, en los cuales algunos actos que estaban prohibidos por las leyes se permitían, gracias, durante estos días. en Francia había un día que hacían esto, se ponían todos borrachos en la calle, entraban a las iglesias y hacían cosas obscenas, y todo esto se permitía durante un día o dos días, y después ya no. Como un carnaval. Una especie de carnaval, pero más duro, más duro. Bueno, muy bien. Este tipo llegó al carnaval, el de Croix este, se emborrachó, ahí se embalurró con ocho cañas, estaba como loco, ¿no? Y bueno, había comilonas en las iglesias, bebían sin límites, reuniones poco edificantes entre los yuyos de los campos aledaños, todo fenómeno. Pero este muchacho, cuando terminó la fiesta, ni se enteró. Eran como los japoneses y aquellos que no se enteraban que había terminado la guerra. Y este no se enteró que había terminado el carnaval. Y siguió, siguió. Nadie le dijo que había terminado el carnaval. Entonces, se metió en una iglesia solo, le convidó, vino a a los santos, se abrazó a algunas figuras, rompió otras, bueno, desde el altar pregonó diabólicas iniquidades y lo escucharon y lo denunciaron y fue preso. Parece que el tipo no se acordaba de nada. Y dijo, no, la verdad, negó su culpabilidad y dice, bueno, vas a tener tu juicio de Dios. Bueno, el tipo no me importa porque igual soy inocente. Y era un acusado que creía verdaderamente en el juicio de Dios. Y yo la verdad que no me enteré, discúlpeme, qué sé yo, así que sometame a todos los juicios de Dios que quiera porque yo soy inocente. Está tranquilo. Bueno, dice, le dijeron, vas a tener que agarrar un hierro caliente al rojo. Pero él, que sabía que era inocente, o que creía serlo, aceptó confiado. Sí, cómo no, cómo no lo voy a agarrar. Y agarró nomás, como quien agarra un turrón. Venga, y se traiga para acá. Y empezó a quemarse a los gritos. Dice el cronista que pegó un grito de dolor y de sorpresa. Claro, era más. Claro, de sorpresa le dijo, ¿cómo? Mal momento para enterarse de ciertas verdades. Al instante, entre quejas y sollozos, prometió no beber más. Y le dijeron que eso probablemente sucedería porque lo iban a ahorcar. Y lo aburcaron nomás. Y esta es la última historia que queríamos contar. ¿A quién dedicar esto? Bueno, a las víctimas de estos métodos de barbarie para que la justicia consiguiera sus culpables, ¿no? De estos y de otros bárbaros métodos que la justicia ha utilizado muchas veces, lamentablemente. O sea que, bueno, se lo dedicamos a las víctimas de injusticia. También a Voltaire que nos ha pasado todos estos datos y hemos ido a buscar un disco acerca de estos juicios de Dios, acerca de ordalías, de guerros calientes. Y justamente hay un tema que se llama caliente que pertenece a Astor Piazola y que evidentemente fue compuesto para oponerse de algún modo a esta bárbara la metodología de hacer agarrar guerros calientes a los sospechosos. gracias por ver y escuchar este video. y no olvides suscribirte para recibir las notificaciones de nuevos vídeos todas las semanas. Dale a me gusta si te gustó y comparte en las redes sociales para que el canal siga creciendo y trayéndote a los mejores exponentes de las artes audiovisuales.